¿Por dónde le vas a entrar? Porque aquí hay muchas cosas que tocar. Sí, es larguísimo. ¿Por dónde empezás? Es bien larga. Coincido con Eugenio en que son un montón de factores que cumplen. Pero yo no creo que tenga que ser tan histórico el análisis. A mí me dio la impresión, ya al terminar el partido, dije, guau, qué mal jugó el Motawa el partido de ida. Porque el Motawa que jugó hoy fue mucho mejor que el que jugó en el Cucatlán. Y ahí me quedó bien claro que si Alianza pretende en la próxima temporada avanzar en ese torneo o llegar más lejos de lo que ha llegado, no puede perder puntos en el Cucatlán. Ese es su gran refugio que tiene la Alianza. Justamente el Cucatlán cuando sale es otra cosa, no se encuentra. Sobre todo si te encuentras con una cancha como la que tenía el Motawa ahora, donde la pelota corría muy rápido, difícilmente Alianza se va a poder subir a la moto y encontrar ese ritmo para mí. Fue un baño táctico para mí de Diego Vázquez a Wilson Gutiérrez. Totalmente. En los dos partidos. Puede ser, pero encontró variantes en el partido de ida en la Alianza. Salió con línea de tres y los tenemos bien abiertos. Pero en la vuelta fue un baño táctico definitivamente, le cerró todos los espacios, perdimos todas. Es decir, perdimos en intensidad, perdón, perdón, Alianza, perdimos en intensidad, perdió en control de balones, perdió en acarreos, perdió en actitud sobre todo. Y además me quedó claro, yo no siento que Alianza quisiera ganar tanto como quería ganar en Monterrey, por ejemplo. Había un tema de motivación, de falta de motivación además del partido de hoy. Y a mí me da la impresión que más allá del planteamiento, no creo que el once de lujo de la Alianza hubiera salido vivo el partido de hoy. Tal vez un gol menos, no sé, o dos goles menos, pero no clasificaba. Pero que dejo otra imagen, Chelo, que dejo otra imagen, que compita. Ahora Alianza no compitió, no metió ni las manos. Sí, pero porque tiene un rival enfrente de Guadagnini, él, Diego, no es fácil. Sí, pero es que yo no estoy, yo no sé si no que sea pobre lo de Motagua, lo resalto. Es el bicampeón, cinco años trabajando con el mismo técnico, pero Alianza también es un equipo grande del área. Y Alianza tiene que dejar otra cara, no puede jugar como jugadora. Ahora, decime de verdad, saca los minutos que ha jugado Morales, Boris Morales en esta competición. O el Cheque Rivas en esta competición, o el Puma Peña en esta competición. Saca los minutos, porque yo no entendí ahora. Herbert Soto lo tira por izquierda. Ahora, luego lo pasó a la derecha. Y luego lo saca a los 60 minutos. Diego. Y lo saca a los 60 minutos. Mira, pero para ahí, Diego. Y mete a Boris Morales. Por ahí va mi último punto. Escúchame, a mí me encanta porque yo he estado pidiendo que los seleccionados sub-23 tengan minutos, que tengan rodaje, que hay experiencias importantes. Pero cuando tenés también en el banquillo a jugadores con mucha trayectoria, que tienen experiencia, que tienen vicio ya para jugar, no puedes hacerte el ojo, Pacho, y decir, tengo al clavo por ti y tengo a Alex Darín, que pueden funcionar más que Rodríguez, que también saca los minutos que ha jugado. Y yo no le echo la culpa a estos jugadores, en ningún momento. Sino a que no se hizo recurso, no se hizo uso del recurso que tenía. Por, vaya usted a saber, como dice el ojo, que el capricho le tengo. Pero por ahí va mi último punto. El último punto que yo voy a tocar justamente va por lo de Boris Morales, y Ezequiel Rivas, y Oscar Rodríguez, y todo esto. A mí me dio la impresión que este partido, tanto para el cuerpo técnico, al menos para el cuerpo técnico, no era debido a muerte. Para mí no se jugaba la temporada en este partido, y eso quedó muy claro. Porque lo jugó pensando en que vamos a ver si le doy minutos a este, a ver si me sale esta propuesta o no. No era una cuestión que me dio muerte. ¿Cómo dijiste? A ver si me sale esta propuesta. Exacto, eso hizo en las dos series. Cuando puso a Pito Ramos acá, en los dos partidos, perdón, de la serie. Cuando puso a Pito Ramos acá, y con esto que inventó ahora en Honduras. Pero te digo que eso es normal. Es decir, en un partido que está comenzando. Pero yo te digo que no sé si era tan importante para el cuerpo técnico. No creo que se estuviera jugando su trabajo en este partido. No, obviamente no. Obviamente creo que el trabajo no se lo estaba. Le falta mucho recorrido a este equipo. Y por eso te digo, me dio la impresión de que Alianza no se lo tomó tan a pecho como el Mutagua. Y ese detalle pesó hoy. Es lo que me dio la impresión a mí. Diego, nosotros que formamos un equipo aquí, ¿no? Sí, señor. Sentamos deporte, análisis, comentario. Si Marcelo falta un día, si a mí me pasa algo y yo falto, ¿tú vas a hacer un peor programa? Porque no esté Marcelo, porque no esté tu servidor. ¿Tú estás preparado para sacar esto de ahí? Un plantel lo conforma a 23 jugadores. Por supuesto. ¿Ya? Sí. Tú no puedes confiarte para encarar un torneo local y un torneo internacional sobre todo en que no tengas piezas en el momento justo para que estén preparadas y sacar adelante. Porque entonces no tienes un equipo. Tienes dos o tres jugadores fundamentales y con eso no te alcanza. Sí las tenía. Las preguntas es por qué no las utilizó. ¿Quiénes, Diego? Tenía a Larín, te lo he repetido toda la noche. Larín iba a cambiar el resultado hoy. Es que no estoy diciendo si cambiaba el resultado. Alianza no llegó una ocasión a puerta. Exacto. Ni una sola. Tuvo una entrega de pelota terrible, que eso no es cuestión de que el técnico colombiano venga siendo campeón de Europa. Es el jugador. No, pero es que no solamente es el jugador. No pueden parar una pelota porque la dejan al rival. No solamente es el jugador. Pero entonces, ¿qué entrenás? ¿Qué entrenás toda la semana? Diego. ¿Qué entrenás toda la semana si no puedes hacer eso? Y escuchar, pero es que estamos analizando el partido ahora de Alianza. Este mismo Alianza, que hablas de niveles. No, no es el mismo. No, hablas de niveles, pero esta misma Alianza la ganó al campeón de Costa Rica, a la de San Carlos. Sí. Le ganó. Sí, aquí, como decía Marcelo. Lo eliminó. Sí, pero coincidimos. Sí, hay niveles. Coincidimos que Alianza llevaba una ruta ascendente y es el equipo que mejor ha trabajado en el fútbol salvadoreño en los últimos dos años. Eso no ha cambiado con el resultado. Pero no ha cambiado. Claro, sí. Pero lo que sí cambió, y tenemos que aceptarlo, es que esta Alianza no es la Alianza que fue a Monterrey. Aquel era un mejor Alianza. Aquel era un mejor bloque. Era un mejor trabajo, entonces. Ok. No lo sé. Te estoy diciendo que los resultados fueron mejores. El fútbol es de resultados, al final. ¿Ya? Entonces, esta Alianza vino a menos, sobre todo en el panorama internacional. Tú mismo lo decías, no es lo mismo enfrentar a un equipo armado, una pachanga como es el Once Deportivo, a un campeón hondureño que dejó hoy a dos, tres piezas que estuvieron en el Cuscatlán y el equipo no desentonó. Entonces, nosotros no podemos buscar... No, juegan de memoria. Juegan de memoria. Entonces, nosotros no podemos buscar una excusa diciendo, es que no estuvo dos o tres y el equipo ya... Yo creo que estás confundiendo porque no estoy diciendo que el rival que tenía enfrente de Alianza lo tenía que haber pasado por encima. Yo no estoy diciendo eso. Se pone el pie de la señora. No, le mete ocho, Diego. Mi discurso es que Alianza tenía que haber competido. Alianza ahora ni siquiera compitió. Yo creo que entre todos estamos hablando de lo mismo. Porque yo coincido con Diego en que hubo decisiones del cuerpo técnico difíciles de entender a su regreso al país. Estoy seguro que podremos preguntarle al señor... Wilson. ...Gutierrez, aunque no es muy amigo de las entrevistas, pero sé que habrá oportunidad de preguntarle por qué Peñalanda no había acciones desde el inicio o por qué decidió de repente darle la alternativa a jugadores que no habían sido habituales, ni siquiera en el torneo doméstico, en un partido de una exigencia superior. Pero yo te voy a decir otra cosa. Yo veía ese partido. Después del segundo gol me tomé una pausa porque de verdad ya no me dieron ganas. Luego lo retomé. Pero me aburrí porque yo dije, los pinto de azul y estoy viendo a la selección. Y estoy viendo lo que nos pasa cada vez que a nuestro fútbol en la última década le ha tocado salir a buscar algo. Por eso nos vemos mejor cuando nos toca enfrentarnos a rivales a los que reconocemos como superiores totalmente. Y renunciamos a jugar fútbol y nos tiramos atrás. Y te aseguro que en la Liga de Campeones de la Alianza nos va a dejar un buquete mucho más agradable. ¿Por qué? Porque nos va a tocar con un equipo mexicano y vamos a salir con el camión atrás y nos vamos a defender heroicamente como los pipiles, vea. Por eso es que contra Monterrey nos gustó porque fue épico, pero no tiramos a Marco, creo que una, a Marco hicimos contra Monterrey. Me refiero de visita. Me refiero de visita. Pero hoy, ¿qué nos pasó? Lo mismo que a la selección cuando jugó con Honduras en la Copa Oro, que había que adelantar un poquito. Había que abandonar los temores, arriesgar un poquito. Y no es casualidad que las mismas escuelas futbolísticas de siempre nos hayan ganado y ganado en la última década. La escuela tica, a veces, la escuela hondureña, que nos tiene pero podridos, como se puede ver. Entonces, yo creo que lo que vimos ahora es que nuestro mejor equipo, porque aunque hoy le dieron un baile, para mí el día se sigue siendo el mejor equipo del fútbol salvadoreño, pero a nuestro mejor equipo reforzado con extranjeros, bueno, en esta ocasión con dos y al final tres extranjeros de calidad, no le alcanza porque nuestra base nacional sigue sufriendo deficiencia frente a otros países. Entonces, ¿cuál es el reto? Seguir trabajando, seguirse reforzando. Ayer una pregunta que hacíamos, ¿se acuerdan que era esta plantilla le alcanza alianza para competir internacionalmente? Yo creo que con los extranjeros de alianza no le alcanzan para competir internacionalmente. Hay un punto más que creo que tiene que ver con el tema mental, que es el tema de aprender a ganar, aprender a dar esa grada. Y, por ejemplo, si me hizo falta, o si tengo que criticar algo, es que en algún momento algún jugador de categoría de alianza, sea Henry Romero, Macío, alguien así, que diera un par de gritos y dijera, vamos, levantemos esto, pongámosle un poco de más sacrificio, más de garra, más carácter, y eso no pasó. El equipo parecía derrotado del 2 a 7. ¿Sabes qué creo yo? Hablamos mucho de eso cada vez que perdemos, pero es que, mirá, lo que más confianza te da en tu quehacer profesional, sea cual sea tu oficio, es la conciencia de tus capacidades, de tu talento y de que te sabes al mismo nivel que tu contrincante, que tu adversario. Pero si tú reconoces que enfrente tienes a alguien que es más rápido, que está mejor entrenado, lo que sea, es muy difícil que pura confianza te alcance. Yo creo que a la alianza hoy, en el segundo tiempo, no sé, esa charla de Gutiérrez debe haber sido una cosa muy difícil. Pues sí, pero... ¿Qué le decían a esos jugadores? Pero, porque sales con un fútbol conservador tomando precauciones, porque ya alianza lo sintió aquí que era Montagua, ¿ya? Saltas al segundo tiempo y cambias tu estrategia y alianza adelanta metro y se para a 30 metros de su arquero Rafa García. Y alianza siguió siendo igual, entregando mala pelota, sin profundidad, impreciso completamente. Entonces, no le busquemos más adjetivos. Pero es que yo sí le voy a buscar. Diego, 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 si tú tienes un primer saque en el tenis, te voy a llevar a uno de los deportes que practicamos los dos. Y tú tienes mejor saque en el tenis, el primero, y yo no tengo esa potencia, me vas a meter 6 a 0. ¿Y yo qué puedo decir después? No, es que el técnico de Diego es el que lo ha hecho jugar así. No, porque yo no pude formar, a lo largo de mi trayectoria, sacar bien el primer servicio. Y tú sí. Eso es. Pero si tu técnico te prepara y te dice, la fuerza de Diego es el saque, entonces para atacar, para intentar devolvérsela de mejor manera. No te voy a ganar, no te voy a ganar porque tú tienes más condiciones. Pero es que ese es el trabajo que tiene que hacer el técnico, Eugenio. El tema que dice, Cristian, las derrotas llegan. ¿Qué es lo primero que escuchamos? Tenemos que seguir trabajando. Y yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque estamos trabajando mal. Ese es el problema fundamental en nuestro fútbol. Lo sabemos, lo sabemos, estamos claros. Estamos trabajando mal. Y si seguimos trabajando mal, vamos a seguir teniendo malos resultados. Sí, señor. ¿Qué dijeron los equipos en sus redes sociales? Ya para ir terminando este bloque largo que hemos hecho sobre el partido. Un partido del cual seguramente se seguirá hablando durante muchos días. Esto lo dijo... Alianza. Bueno, ahí está Alianza. Cortesía. Muy bien. Nos veremos pronto. Yo estoy seguro que Alianza puede verse como Tawa dentro de un año. Pero ojalá que Alianza haya aprendido algo y lo utilice pronto. Muy bien. ¿Y qué habrá dicho Motagua? Finalista, por supuesto. Y no sé cómo va Zaprisa, Marcelo. Estaba 1-0, ¿no? 1-0 ganándole al... A ver, Motagua jugó la final pasada también de ese torneo. Sí, para Motagua la oportunidad de una revancha puede ser en un clásico hondureño. Contra Olimpo. O puede ser contra Zaprisa en un clásico centroamericano. No, muy bien el equipo de Motagua. Trabaja... Quiero reconocerlo. Juega de memoria. Hay que reconocerlo. No duele. Es un placer ver jugar un equipo que juega de memoria, que se note el trabajo de Diego Vázquez en el banquillo, que le agarra a Izaguirre y sabe que le va a correr por acá, que sabe que le va a correr por el otro lado y sin ver le tira la pelota. ¿Sabes por qué duele? ¿Por qué? Porque no tuviste ni para competir, como tú decías. No tuviste los argumentos. Sí, pero es que yo voy a seguir insistiendo que parece usted el cuerpo técnico para trabajar y decir... Escuchemos al Puma Peña. Por favor, declaraciones. Sí, la verdad una lástima. Veníamos luchando todo el partido. Yo creo que ellos concretaron las que tuvieron. Nosotros por ahí tuvimos, son contadas, pero la verdad nos vamos un poco tristes. Igual todos dimos el 100%. Yo creo que hay que seguir trabajando. Igual se nos viene en el torneo. Sí, yo creo que estar más compactos en los balones parados. Ellos aprovecharon porque son altos, fuertes y yo creo que ahí es donde nos hizo falta. Pero por el esfuerzo de todo, yo creo que dimos todo. Ahora a prepararnos para el torneo. Bueno, tenemos otros temas. Porque de este asunto podemos hablar todo el programa. Estoy convencido porque obviamente tenemos una diferencia interesante aquí en la conversación, en la discusión, pero tenemos que hacer una pausa. Al volver hablaremos de Bluetooth y tenemos dos buenísimos temas. Ya regresamos.